Yo creo que es primordial que se abogue porque hay empresas de nueva creación para que en un futuro haya más empresas grandes y no solamente esté Telefónica, Santander y los cuatro que todo el mundo conoce. En España hace falta nuevas empresas, nuevas telefónicas, que haya muchas nuevas empresas en España y no las está viendo por eso. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Fran Villalba, él es el CEO y el fundador de Internex. ¿Qué tal, cómo estás, Fran? Muy bien, aquí pasando feliz sábado. Bueno, esto es un programa de entrevistas con valores, por todo me gustaría empezar preguntándote, ¿qué valores te inculcaron tus padres que han hecho que ahora con 26 años seas un CEO conocido por muchísima gente en España, con una empresa valorada en más de 40 millones de euros, que hayas empezado a emprender con 13 años, etcétera? Yo creo que, bueno, pues sobre todo yo vengo de una familia normal, humilde, que yo creo que es primordial, el que al final yo creo que conozco mucha gente que igual viene de familias pues con mucho más dinero, que le inculcan el que pues todo es muy fácil, no le inculcan la cultura del esfuerzo y eso es un error porque al final pues eres un niño que no sabe hacer prácticamente nada. Mientras que si al final te inculcan la cultura del esfuerzo, como en mi caso, pues la cultura de pues al final tener que yo desde pequeño me estoy buscando la vida. Me fui a Holanda a estudiar, me lo pagué yo, empecé a trabajar a los 16 años, o sea, siempre estaba buscándome la vida yo. Yo creo que ese esfuerzo y empezar pronto a buscarte la vida, lo que hace realmente que sepas lo que es la vida, lo que vale el dinero, que si pues al final tienes unos padres que no te inculcan en esa cultura, es un error. Bill Gates, por ejemplo, que tiene todo el dinero del mundo, a sus hijas les inculcan, o sea, yo según he escuchado, les intenta inculcar también esa cultura, ¿no? La de, ostras, no darse absolutamente todo porque si no te salen unos niños tontos y eso no es lo que se quiere. Y al final pues ser humilde, muchas veces cuando te flipas y piensas que te va todo muy bien, es cuando te das con la realidad. Entonces pues ser humilde, relativizarlo todo mucho y pues constancia y esfuerzo porque nunca nada sale a la primera básica. ¿Y cómo conseguiste? Ahora os he comentado, me fui de Erasmus, ¿no? No, 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 a estudiar a Holanda. Exacto. ¿Y cómo hiciste para pagártelo tú? Y luego también la importancia de irse a estudiar fuera, no sé si podrías hablar más. Sí, o sea, yo, pues mira, cuando era pequeño yo estudiaba en un colegio aquí en Valencia, normal, y al final la gente con la que te relacionas yo creo que es clave para absolutamente todo. Es decir, yo me relacionaba con gente muy normal, los típicos que salían de fiesta, no sé qué, gente normal. Y al final la gente de tu alrededor es la que te va a influir hacia lo que tienes que hacer. O sea, porque al final aunque tú seas medio listo y no te dejes influir, el hecho de que no te estén influyendo ya positivamente ya es un coste de oportunidad muy grande, ¿no? Porque si por lo contrario te rodeas de gente muchísimo más inteligente que te hace avanzar, pues vas a crecer muchísimo más, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que me fui a los 16 años a otro colegio, a un colegio público, porque llevo un colegio concertado, religioso, y me fui a un colegio público que, bueno, a priori, pues una familia con dinero no es lo que le daría a su hijo, ¿no? Pero es la mejor educación que recibe, porque al final es gente normal, gente, pues eso, que se está currando, que esto se está currando. Y encima hice el bachillerato, hice el bachillerato LOE, el normal, y el bachillerato internacional financiado por la Generalitat, o sea, público, todo. Y al final pues era un grupo de gente que no tenía recursos infinitos, o sea, gente normal, gente muy inteligente. Y gracias a eso, pues bueno, me saqué el bachillerato internacional, aprendí muchísimo, además me lo saqué en ciencias, que me gusta mucho la empresa y tal, pero yo creo que también es muy importante que la gente estudie la mayor cantidad de ciencia posible, porque al final el mundo es ciencia. Y cuanto más sepas de física, de matemáticas y demás, siempre, o sea, al final pasa, yo estudiaba de luego, bueno, international business, pero pasarte a international business, habiendo estudiado física, matemáticas y demás, es mucho más fácil que al revés. O sea, un tío que estudia letras en bachiller, luego si quiere hacer cualquier cosa de ciencias, es imposible. Entonces eso, al final aprendí mucho y además de estudiar el bachillerato LOE, el bachillerato internacional, me puse a trabajar en una empresa tecnológica que se llamaba Hostinger, con 16 años, estuve allí trabajando 4 o 5 años, y con lo que gané y pude ahorrar aquí en Valencia, me cogieron luego en Rotterdam School of Management, que para mi carrera era de las mejores universidades que había, también pública, y me fui a estudiar a Rotterdam, toda la carrera. Y en el último año de carrera es cuando empecé Internext. Después de haber trabajado muchos años ya en la industria, empecé muy joven, pues eso, a los veintipocos, veintidós, una cosa así, y así fue. ¿Y cómo conseguiste empezar en Hostinger con 16 años? ¿Por qué haciendo doble bachillerato y además trabajando? Sí, al final, el que quiere puede y se organiza. Al final, yo conozco un montón de gente que hace mil cosas y es cuestión de organizarte. Es más complicado, pero al final si tú te empujas hacia hacer cosas, cuando no haces nada, siempre es todo, yo que sé, yo creo que hay que hacer cosas en la vida, hay que aprender y desde luego que, pues eso, yo empecé en Hostinger porque, bueno, nos remontamos más atrás, eso es lo que la gente que ha visto una entrevista mía se lo sabe de memoria, pero cuando tenía 13 años me fui a estudiar a Inglaterra un año, que eso es de lo poquito que realmente mis padres me han ayudado, porque yo con 13 años sí que no he trabajado, me fui un año a Inglaterra, aprendí inglés y eso sí que es verdad que es lo único que me puede echar en cara de, joder, que a ti te han pagado un año a Inglaterra y a mí no. Pero bueno, tampoco, para Brasil Internacional era en español todo, o sea que daba igual. Pero bueno, me fui allí y lo único que realmente ha influido de cara a mi futuro ha sido que en verano me rompí una pierna jugando a rugby y me puse a aprender a programar porque era verano, yo era un niño y no sabía qué hacer. Entonces me convertí en niño rata, me puse a aprender a programar y a raíz de ahí me puse en todo el tema de páginas web, hosting, hacer proyectitos para aprender a programar y nada, apliqué a Hostinger que era como el referente de, no sé si lo conoces, es como One and One o como GoDaddy o como, o sea, es una empresa de, pues para hacer páginas web y cosas de estas, vamos, muy grande. Bueno, cuando yo entré en la Tangland ahora son pues miles de personas. Y nada, eso, pues entré a Hostinger nada más empecé el bachillerato a raíz de que pues sabía programar porque aprendí un poquito de programación antes, tampoco soy aquí yo ningún hacker, ¿sabes? ¿Y crees que también el futuro tira por ahí el tema de la programación? Antes has hablado también del tema de la salud, teniendo en cuenta que probablemente tú y yo quizá vivamos 100 años, entonces, ¿por dónde crees que va también el futuro de los negocios? O sea, el futuro de los negocios, bajo mi punto de vista, va a ser todo lo relacionado con la biotecnología, alargar la vida, o sea, 100%. O sea, estoy convencidísimo y eso estoy convencido desde antes de empezar Internext, de hecho, parte de la razón por la que he empezado Internext a muy largo plazo es por eso, que luego sí que os lo hablamos, pero bajo mi punto de vista el futuro de la humanidad está, entre otras muchas cosas, en intentar alargar la vida de la gente para que no se muera. O sea, vamos a ver, si Bill Gates, o cualquier persona rica, que lo tiene absolutamente todo, lo único que no puede comprar es el tiempo. Y además esto es muy interesante, ¿no? O sea, si a cualquier persona rica coge el más rico del mundo, me da igual, tú le dices, me das tu dinero y te cambio la edad, todo el mundo lo va a hacer. O sea, porque cualquier persona preferiría estar en nuestra posición ahora mismo, que tenga 70 años. O sea, cualquier persona de 70 años preferiría tener 20. Y eso es lo único que no pueden comprar. Y eso es el futuro. O sea, el permitir que la gente... Brian Johnson, que es el CEO de Brainstry, que se lo vendió a PayPal, es un tío que está forradísimo y que está ahora gastándose no sé cuántos millones de euros al año en intentar rejuvenecer su edad biológica, ¿no? Intentar, pues, yo qué sé, dormir no sé cuánto, inyectarse no sé qué, hacer no sé cuánto deporte de X manera. O sea, está haciendo de él mismo un ensayo clínico para intentar rejuvenecer. O sea, pues, al final tu edad viene marcada por cuando naciste, pero también por tu edad biológica, ¿no? Pues por, yo qué sé, mil factores, mil variables que hacen que tengas una edad u otra biológicamente. Pues el intentar rejuvenecerse de esa manera y lo está consiguiendo. Y eso es el futuro. O sea, ese tipo de terapias estoy convencido de que es el futuro. Y eso es lo que a mí me gustaría realmente llevar a cabo. Porque al final si nos morimos no tiene sentido a nada, ¿no? O sea, bueno, eso también es un debate muy filosófico. Porque Elon Musk, por ejemplo, dice que si te mueres, o sea, que si no te mueres como que la vida deja de tener sentido. Porque ya da igual todo. Si no me voy a morir, total, no tiene esa emoción la vida, que también es verdad. Pero si te mueres por contra, al final, ¿qué diferencia de, no qué sé, cualquier otro animal? Sí, ahí, sí, Carlos Blanco nos dijo que también el legado que puedas dejar al mundo, ¿no? Pero bueno, el legado que dejas al mundo una vez te mueres a ti te da igual. Ya. No, ahí también, si piensas solo en ti, si piensas en los demás, también si crees que o ves la vida en un sentido trascendental, etc. Claro, a ver, ahí depende ya de tus creencias y de todas las movidas que quieras. Pero a efectos prácticos, si me muero, me he muerto. Totalmente. Y ya está. Yo puedo dejar luego un legado y la gente se puede acordar de mí más o menos años. Pueden estudiar en los colegios, en los libros de historia o no. Pero al final a mí me va a dar igual. Igual, pues eso, los niños dentro de 200 años, pues Fran o Elon Musk, si consigo llegar a alguna vez en esta vida, ¿no? Se acordarán. Pero a mí eso me da igual, porque yo ya estaré muerto. Volvemos a lo, bueno, cuando estuviste estudiando en Holanda, etc. Háblanos, por favor, de la importancia de también salir fuera, de estudiar en otros sitios, de... Es básico. Sí, pues al final, creo que mucha gente de la que nos ve es gente joven, que como yo, pues al final tú estás en tu burbuja de amigos, que crees que es todo y quieres ser el más guay, quieres ser... O sea, al final tienes una serie de... O sea, pues eso, cuando no sales de un círculo o de una burbuja, crees que eso es el mundo. Y no, o sea, yo creo que salir, el irte a Inglaterra, el irte, bueno, en mi caso, el irte a Holanda, el irte donde sea, fuera, te hace ver, igual no de Erasmus, porque Erasmus te vas con tu grupo de amigos españoles y al final, pues tampoco solucionas nada, pero irte solo a ver mundo. Yo me fui, cuando acabé la carrera, me fui a vivir a California una temporada, a Estados Unidos, y ahí aprendí mucho. Porque me fui solo, sin nadie, y al final te toca aprender cosas, te toca conocer a gente, buscarte la vida. Y el buscarte la vida sin nada, que es lo que yo tenía cuando me fui a Estados Unidos a vivir, y me fui sin nada, como ya dos. No me fui a plegar platos, pero me fui sin nada, con el poquito que tenía ahorrado de Hostinger, que era muy poco, porque además me estaba pagando la carrera, me estaba pagando el piso en Holanda, me estaba pagando mi gasto, o sea, que ya no me quedaba mucho. Me fui ahí, y empecé Internext, y luego me volví, que también te voy a explicar el porqué. Exacto, por qué volviste, y por qué, al parecer, Estados Unidos no es un buen sitio para empezar, porque si no, no te hubieses quedado ahí, ¿no? Claro, o sea, a ver, el problema está aquí, en que, o sea, a ver, no es un buen sitio para empezar, pues, o sea, Estados Unidos, o sea, sin más, o sea, el problema que tiene Estados Unidos es que, bajo mi punto de vista, o sea, yo soy muy de que no me gusta que me cuenten las cosas, me gusta experimentarlo, meter el dedo en la llaga hasta la final, y ver realmente si es o no eso lo que yo necesito, ¿vale? Porque si me cuentan, si me lo cuentan, pues siempre me voy a tener, o sea, me voy a tener la curiosidad de si realmente es eso o no lo que yo quiero. Entonces, nada, Estados Unidos, el problema que tiene, o California, es que, en teoría, cuando empiezas un negocio, una empresa, pues todas las empresas grandes se han empezado ahí, o muchas, ¿no? Facebook, Google, están todos por ahí, ¿no? Pero eso era hace 100 años, o hace 50 años, o depende de la empresa que cojas, ¿no? Pero IBM, o sea, son empresas antiguas, que ahora ya son gigantes, ¿no? Y que, en su época, igual sí que era necesario estar ahí. El problema es que, a día de hoy, cuando empiezas una startup, un negocio digital, o una empresa tecnológica, o lo que sea, nuestro mercado principal en Internet es Estados Unidos, sin estar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el problema que tiene, donde yo estaba, en San Francisco, Santa Mónica, California, y demás, es que es todo carísimo, o sea, un cuchitril, un piso de, pues eso, 20 metros cuadrados, igual vale 3.000 euros, te vas, yo qué sé, a hacer la compra, es también un dineral, te vas de fiesta, o si te vas, un dineral, quieres contratar a gente, te cuesta lo que te cuestan aquí 10, o sea, es muy poco eficiente, y cuando estás empezando una empresa, o lo que sea, te vas a equivocar muchísimo, entonces, y además estás empezando, no estás generando ingresos, entonces, quieres que sea lo más eficiente posible ese aprendizaje para poder llegar, o sea, y al final en Internet, si empiezas muy joven, yo recomiendo que la gente empiece joven, pero tienes que ser consciente de que te vas a equivocar mucho y que es un proceso realmente de aprendizaje, y que cuanto más barato sea mejor, porque si vas a dedicarte a gastar dinero en, o sea, te vas a gastar todos los recursos en tu oficina, en un WeWork, o sea, que te cuesta 1.000 euros al mes, un puesto de trabajo, para poder trabajar allí, 3.000 euros en un piso, y luego quieres contratar a un desarrollador, y son 10.000, duras dos semanas allí. Pero al mismo tiempo puede dar la sensación de que en Estados Unidos se valora más la figura del empresario, y aquí en España quizás se valora menos. Entonces... Sí, pero bueno, empezándote de igual, solo que valoren más o menos, es decir, tú lo que quieres es empezar y que te vaya bien. Una vez que te vaya bien, ya te apañas, te vas donde te dé las ganas si te quieres ir, o si te compensa, o lo que sea. Pero bueno, al final también tienes que buscar, o sea, tú cuando estás empezando un negocio, no buscas que la sociedad te valore más o menos, o sea, al final eso es secundario, tú lo que quieres es que te vaya bien, porque si te va mal, te van a valorar mal, va un poco mejor en Estados Unidos, porque el fracaso ahí está o más, vale, pero me da igual. Lo que quiero es que me vaya bien, porque si en Estados Unidos voy y en dos semanas me gasto todo mi dinero, entonces me vine aquí a Valencia, entré en Lanzadera, que es donde estamos grabando esto ahora, que es la aceleradora de empresas de Juan Roch, que yo creo que no hay nada, ya te digo, he viajado por toda Europa, he viajado por todo Estados Unidos y no hay nada igual. Quizás espectacular. Aunque tampoco tan chulo como esto, pero comparable, el F-Station que hay en París, que ha montado ahora, tengo una aceleradora ahí en París muy chula, pero esto es mucho mejor porque Valencia al final, por contra de California, aquí tienes talento a punta pala, o sea, hay universidades muy buenas, tienes gente que además es muy económico, o sea, el vivir aquí es muy barato, el contratar aquí es muy barato, o sea, comparado con Madrid, Barcelona, Estados Unidos, entonces es mucho mejor empezar aquí. Entonces empecé aquí, yo solo, empecé solo Internext, y poquito a poco empecé a contratarse según pude. Sí, antes de esto, has comentado, tú lo que quieres es empezar y que vaya bien. ¿Crees que hay mucha gente que no empieza porque piensa que no va a ir bien? Entonces dicen, bueno, yo acabo la carrera, hago el máster, hago el curso de no sé qué, y con 28 años empiezo ese negocio, cuando quizá lo podría haber empezado como tú empezaste Internext con 20 años, y no sé, hay mucha gente que, o la mayoría, que no se atreve quizá a dar ese primer paso. Sí, o sea, al final yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre, es decir, vamos a ver, yo recomiendo que todo el mundo empiece a hacer cosas porque es como se aprende casi siempre. Es decir, si yo estudio medicina y luego no ejerzo, no sé hacer nada. El gran Wyoming es médico y no ha ejercido en su vida, entonces ahora le pones a operar y no tiene puta idea, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. Entonces, como se aprende es ejerciendo y haciendo cosas. Yo como he aprendido todo lo de empresa, yo estoy ahora como a carrera de empresa, pero yo, de todo lo que sé hoy, ha sido, pues, dándome contra absolutamente todo, equivocándome y levantándome, y es como se aprende. Bueno, claro, eso es así. Lo que tampoco puedes pretender es empezar un negocio de, yo qué sé, biotecnología, o de, yo qué sé, ¿conoces la empresa PLD Space? No. La empresa que ahora en España está lanzando cohetes tipo SpaceX, tipo Elon Musk, pues yo no se me ocurriría empezar una empresa de tirar cohetes al aire sin haber estudiado aeroespacial y sin tener, yo qué sé, experiencia en el sector y recursos. Entonces, hay que, o sea, es decir, empieza, pero también tienes que tener algo de conocimiento. Yo, por ejemplo, empecé solo porque yo sabía programación, sabía el tema de empresa, había trabajado ya en la industria antes, es decir, tampoco cojas y te pongas a tirar dinero, porque entonces va a ser muy caro ese aprendizaje, y entonces hay que sea eficiente también, ¿no? Entonces, pero sí, yo recomiendo que la gente empiece, cuando tenga algo de nociones básicas de, pues, haya igual trabajado algún año en, yo qué sé, o no sé, pero que también depende de lo que quieras hacer, ¿no? No es lo mismo, pues, tirar cohetes al aire, hay que hacer lo que hago yo, que no es tan complicado. Pero sí que, al final, seas realista contigo mismo, seas honesto contigo mismo, y veas si tienes un poco el conocimiento básico para poder empezar, pero que no pretendas saberlo todo para empezar. Eso sí que no, que empieces. Y entonces, ¿cómo empezó Internext? ¿Y por qué empezó? O sea, al final, Internext un poco se dedica a crear servicios tecnológicos que respetan al usuario, o sea, el problema que hay ahora en Internet y en el mundo digital y en general, es que las grandes empresas multinacionales son gigantes de los datos y la publicidad y en las que el producto final eres tú, son tus datos. Y eso es un problema y eso es lo que estamos intentando solucionar a Internext. O sea, estamos lanzando servicios alternativos que respetan tu privacidad, ¿vale? Está todo encriptado, no guardamos la clave de desincriptación y demás. ¿Por qué? Pues porque al final queremos que la privacidad, o sea, el derecho a la privacidad y el poder usar Internet con todos sus beneficios, sin el contra de que te puedan hackear, que te pueden robar los datos, o sea, es un derecho fundamental de todo el mundo que usa Internet. Entonces yo empecé así, pero ya te digo, empecé después de muchos años de experiencia en Hostinger y eso, pues empecé el último año de carrera, me fui a Estados Unidos porque pensaba que era donde tenía que haber empezado Internext, vi que no, me volví a Valencia y es donde empecé. ¿Y con cuántos años? Pues eso, 21 o 22, algo así, sí, un poquito. ¿Has hablado de privacidad, datos, etcétera? ¿No te da la sensación de que quizá la gente le da bastante igual estos temas? ¿Acepta cookies, acepta...? Claro, o sea, es decir, la gente en general, sí, o sea, por eso todo el mundo usa Google y para, yo también uso Google para muchas cosas, es decir, para, yo qué sé, estás haciendo un trabajo para la universidad, pues lo haces en Google Docs, lo mandas por Gmail y te da igual porque no pasa nada. Pero al final sí que es verdad que hay una, se está creando una industria que es un poco privacy as a service, de servicios que igual la gente no conoce, pero cada vez son más conocidos como ProtonMail, Brave Browser, que es un navegador que compite con Google Chrome, que es un poco NordVPN, es un servicio de VPN, o sea, al final son todos servicios que están hechos para respetar tu privacidad y son empresas que son pequeñas comparadas con Google, o sea, pues el 1% de la gente que usa Google, pero tienen cientos de millones de usuarios, facturan cientos de millones de euros y tienen equipos de miles de personas, es decir, que no es, o sea, aunque así a priori, si no estás metido, parece que el tema de la privacidad no es tan importante, sí que es muy importante para determinadas personas y cada vez más. O sea, al final el que, por ejemplo, Jennifer Lawrence o actrices puedan sumar fotos a iCloud y les hackeen y estén por ahí purulando luego, pues entenderemos todos que no nos hace ningún tipo de gracia. Entonces todo el mundo entiende que usar la nube, o iCloud o Google Fotos, es lo más práctico porque tienes las fotos en todos lados, pero claro, aquí son todos lados donde tú tengas acceso, no en todos lados, en todos lados, porque son mis fotos personales, pues un poco eso, lo mismo con los correos de Hillary Clinton que puedan hackear, o sea, al final depende un poco del sector en el que estés y a lo que te dediques, pero yo creo que es importante para ciertas cosas que no quieres que sean públicas, que no sean públicas. Yo creo que lo que suba a Instagram me da igual que sea público, porque para eso lo subo, pero igual, pues, yo qué sé, mis archivos de mi empresa o mis documentos, mis fotos, lo que sea, no me da la gana. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Puedes hablar un poco más de esto? Sí, al final es eso, o sea, al final Google, Facebook, etcétera, nadie paga. Por Facebook o por Instagram, porque el producto realmente ahí eres tú. O sea, cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú, o sea, literal. O sea, si no esas empresas estas no serían tan grandes, porque nadie paga y son las empresas más grandes del mundo, algo falla. Entonces, realmente ahí lo que está pasando es que esas empresas, a lo que se dedican es a entender bien quién eres, qué gustos tienes, qué tipo de correos mandas, qué necesidades tienes, o en el caso de Amazon, pues, escucharte, o sea, al final intentas saber quién eres lo máximo posible para venderte luego cosas, para vender tus datos a terceros, a empresas que te vendan luego servicios. Vale. ¿Y qué hacen así más en concreto con nuestros datos, esas empresas a las que Google les ha vendido a terceros, etcétera? O sea, bueno, realmente tampoco nada malo, en el sentido de que, al final, pues, Google sabe todo de todos todo el rato. Sabe, pues, qué gustos tienes, qué, si tienes hijos, si no, si, sabe todo. Y al final, pues, cuando yo soy una empresa que quiere promocionarse, quiere usar Google Ads, que es el servicio de publicidad de Google, le pago a Google, pues, a ver los datos de esas personas, o sea, pues, yo quiero vender, yo qué sé, pañales para bebés. Pues, yo voy a Google y le digo, oye, a ver, qué gente tiene hijos de X edad, que viven no sé dónde y que tienen estos gustos y no sé qué, para yo poder targetear a esa gente de la forma más eficiente posible como anunciante en Google. Y es a lo que se dedica Facebook, Google y todas estas empresas, a venderte, a vender tus datos a tercera, a tercera persona. Así es como hacen dinero, que no pasa nada, pero depende de el qué, pues, yo qué sé, te puede hacer más, o sea, a mí que sepan que tengo novia me da igual, pero que igual sepan dónde vivo, pues, no me hace tanta gracia. Claro. Pues eso, entonces depende. ¿Podría decirse que actualmente estáis compitiendo contra Google? Sí, sí, o sea, al final somos competencia directa de todas estas grandes tecnológicas, porque nuestra intención, ahora tenemos tres servicios, que es Internet Drive, Internet Fotos e Internet Xen, que compiten con un Google Drive, un Google Fotos y un WeTransfer. Nuestra intención es tener todo el suite, ¿no?, que tiene Google o cualquiera de esas empresas, porque al final sí que ser competitivo tienes que tener todo esto, ¿no? Y es un poco a lo que estamos, sí. ¿Y el crecimiento de estos últimos años? Pues nosotros hemos pasado de, pues, en 2021, de facturar no llega a medio millón de euros, 450.000, una cosa así, al año pasado a facturar poco más de dos y este año estaremos ya en los 3 millones y medio, una cosa así. Es decir, que hemos crecido muchísimo estos últimos dos años, porque al final es lo que digo, es una necesidad imperante la de poder usar Internet sin que ninguna tercera parte pueda acceder a mi información. Es un poco a lo que nos dedicamos. Y ahí hay mucha gente que puede pensar, cuando la empresa va creciendo, etcétera, ¿España no es un buen sitio para grandes empresas o sí que lo es? A ver, al final España, pues, bueno, es una... O sea, es decir, es un país democrático, avanzado, comparado con el Congo. Es decir, España está muy bien, España se vive muy bien y está muy bien. Y en España estoy muy a gusto. Y yo no me iría, la verdad. Pero sí que es verdad que es lo que decías también. En España la figura del empresario no se valora en nada. O sea, es siempre el malo de todo. Entonces, en España, para crear una empresa, una gran empresa, pues, muchas veces tienes que estar luchando por tus derechos cuando realmente estás... O sea, gracias a ti y a tus impuestos y a que generas puestos de trabajo, existe España como país, prácticamente. Porque si no España no sería lo que es, ¿sabes? Entonces, pues eso. O sea, yo creo que hay que intentar trabajar de la mano del empresario para que los países progresen. Porque si no trabajas... O sea, si el empresario te dedica solo a putearle, el empresario se va. O sea, eso es así. El empresario no tiene ningún tipo de problema. O sea, a Banco Herib y irse a Andorra o a donde le den la gana. Como ha pasado ahora con una empresa española tan grande, la de los... No sé si era de trenes o de qué era. Eh, sí. ¿Cómo era? No. No, no, no. Igual no era de trenes. No. No, era de aviones. No lo sé. Una empresa muy grande... No sé, de ferrovial igual. Sí. O sea, que se ha ido a Holanda o no sé qué. No lo sé. Es que no sé qué empresa era, pero una empresa muy grande que se... O sea, al final, pues... Lo que venía diciendo, ¿no? Que es muy fácil que una gran empresa se vaya de España sin ningún tipo de problema. Al final, pues coges... Creo que es el caso de ferrovial en España. Se cogen y se van y ya está. Se van a Holanda, pagan menos impuestos, les tratan mejor. O sea, al final... Si no te tratan bien, te vas. Pero tú te has sentido menos valorado por... No, yo no. O sea, yo... A ver, a mí de momento me tratan todos muy bien y yo pago impuestos y no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que comparado con otros países donde se apoya muchísimo más... A nosotros no nos han dado absolutamente nada de dinero público. Es decir, nosotros vivimos de lo que generamos que está muy bien. Pero luego, claro, el problema es que tú compites con grandes empresas de Estados Unidos o de Suiza o de Francia o lo que sea donde les dan subvenciones de millones de euros. Nosotros estamos viendo a pulso o de lo que nos pueda invertir en algún inversor privado o lo que sea. Y entonces no es competitivo. Y al final es lo que está pasando en España. Al final yo creo que es primordial que se abogue porque hay empresas de nueva creación para que en un futuro haya más empresas grandes y no solamente esté Telefónica, Santander y los cuatro que todo el mundo conoce. Porque en España hace falta nuevas empresas, nuevas telefónicas, que hay muchas, muchas nuevas empresas en España y no las está viendo por eso. En Fran, estuvimos con Daniel Lacalle, economista, decía que la gente conocida o mediática normalmente nadie habla de sus fracasos. Has comentado que en Estados Unidos, por ejemplo, se da más valor el fracaso, etc. Tú eres conocido por Fran Villalba, CEO de Internex, empresa valorada en 40 millones, competencia de Google, Microsoft, etc. Pero no ha sido un camino de rosas. No sé si podrías hablarlos un poco de... Sí, yo creo que es importantísimo que la gente tenga en la cabeza y que tenga clarísimo que a la gente a la que le va bien es gente que tiene muchísimos problemas. Siempre. O sea, nadie... O sea, nunca... O sea, que eso además es... Normalmente la gente que lo piensa es gente que no ha hecho nada en su vida. Porque si no, no lo diría. Porque no tiene sentido. Es decir, la gente... O sea, yo creo que la gente a la que mejor le va es la gente que... O sea, es gente que tiene una alta capacidad de resolver problemas. Porque ya me dirás tú, los problemas que tengo yo, comparados con los que pueda tener Mercadona o Santander, o sea, es decir, son problemas de mucha más magnitud. Y obrías muy inteligente y te rodeas muy bien de gente muy inteligente también o al mes siguiente caes. Son empresas grandes que tienen problemas muy grandes. Y para... O sea, tanto a nivel profesional como a nivel personal. O sea, a medida que mejor te va, pues más problemas vas a tener, más gente va a querer acercarse a ti, más gente... O sea, tienes... La gestión siempre va a ser más complicada. Entonces, pues al final es eso, ¿no? O sea, la gente tiene que tener claro que cuando mejor te vaya, o sea, o para que te vaya bien, tienes que tener una alta capacidad de resolver problemas. Porque todo el mundo tiene problemas personales de que se le muere un familiar o de que la empresa tiene no sé qué problema o de que le hackean y no sé qué o de que se te cae todo, de que no te va. Es constancia, 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 constancia y resolver problemas constantemente. No es que yo me levanto y soy el dueño de telefónica, ¿sabes? O sea, yo... Al final Internet lleva ya varios años y nos ha empezado a ir bien hace poco, ¿sabes? Porque al final es trabajar mucho mejor el producto, con la mano del usuario y ser consciente de que si no, no vas a crecer. a crecer. ¿Y cómo es el CEO con 22, 26 años? ¿Qué es el tiempo que llevas? Pues al final es más complicado que te inviertan, que te apoyen, porque al final la gente que sabe sabe que estás aprendiendo... ¿Te invierte Juan Roch? Claro. Nosotros nos ha invertido Juan Roch, nos ha invertido Telefónica, porque nos lo hemos currado y nos hemos esforzado, pero no sin que sean conscientes de que yo era joven y de que eso al final es... O sea, siempre hace que sean más reticentes a apoyarte en el sentido de que al final eres un chaval de 22 años que no tiene ni idea de nada. Estás bien... ¿Tú te crees que sí? Porque ese es el problema. Cuando eres joven te crees que lo sabes todo o nos creemos que lo sabemos todo, pero luego te vas dando cuenta que no es así. Incluso ahora. Yo ahora igual te estoy aquí contando cosas como si fuese el Mesías y dentro de cuatro años digo, pues menudo capullera, no tenía ni idea. Pues lo mismo. Pues eso, pues cuatro años antes, peor aún. Entonces, y eso, pues al final la gente que era mayor se da cuenta, eso nos pasa a todos, ¿eh? Y al final pues siempre es más complicado que te apoyen, que te respeten tus empleados porque también eres más joven. Porque es normal, no tienes ni idea de nada, nunca has hecho prácticamente nada aparte de lo que estás haciendo ahora. Entonces, claro, tienes un programa de 40 años que pretendes que te respete sin tú saber programar. Prácticamente entonces es complicado. Pero bueno, al final tienes que ser consciente también de eso y pues igual, ahora por ejemplo, si nos costase que nos invirtiese un fondo, no sé, equis tiempo, pues ser consciente de que si lo empiezas antes y sin ese track record que tenemos ahora, pues igual tienes que contactar en vez de con un fondo con 10 o con 10 veces más fondos para que te inviertan un fondo. O sea, al final tienes que ser consciente de dónde estás, ¿no? Para poder, sobre todo también, y esto es muy interesante, te tienes que plantear realmente, o sea, mucha gente que igual, yo qué sé, o quiere empezar un proyecto o muchos emprendedores, quieren empezar porque igual me ven a mí o ven a, yo qué sé, a alguien que le vaya así medio bien y dicen, joder, qué guay, ¿no? también quiero que me vaya así de bien, pero la realidad es que en mi caso es uno de muy pocos, o sea, uno de muchos, o sea, y no suele ser habitual, es un camino, como decíamos, muy complicado y que bajo mi punto de vista muchas veces, o sea, depende de las emisiones que tengas, pero yo no recomendaría, o sea, lo digo por la importancia de saber que realmente el emprender y en lo que sea, crear tu canal de YouTube o crear, es mucha constancia, un trabajo muy duro y que generalmente no compensa porque igual tienes suerte y te va medio bien, pero la realidad es que no es lo habitual y es importante que la gente sea consciente de lo que es el fracaso y es porque en España nadie habla del fracaso, como bien decías y es importante que la gente sepa que a mí ahora me va bien pero que igual el año que viene me va mal y cierro y yo soy un caso de éxito porque me estás entrevistando tú porque me va medio bien pero tú no estás entrevistando a, yo qué sé, en Lanzadera pasan mil empresas y nadie habla de ellas porque todas o muchas cierran y eso nadie lo sabe porque nadie les entrevista, pero es importante darles, ya no voz sino pues el que la gente sepa que eso es lo habitual de emprender y que yo por eso digo que la gente es importante que sea consciente de lo que es emprender para que realmente decida si le compensa o no antes de meterse en esto. Y si una persona que ahora nos está viendo que tiene 19, 18, 20 los años que sean o mayor quiere empezar un proyecto ¿qué le dirías aparte de esto? Que probablemente o sea que tienes que ser muy consciente de que puedes fracasar. De que seguramente vayas a fracasar. O sea de que te lo tomes como un proceso de aprendizaje vas a aprender un montón eso seguro vas a aprender muchísimo pero que te plantees realmente que también claro depende de la edad que tengas pero aprovechando que pues yo también he tenido esa edad y he empezado un proyecto pues igual yo ahora no sé si empezaría Internext me preguntan a veces pues no lo sé porque igual no compensa o sea es decir al final tienes que entender muy bien cuál es tu objetivo vital por ejemplo tú quieres hacer dinero vale prácticamente todos mis amigos que estoy ahora en Rotterdam conmigo ganan más dinero que yo todos todos cobran ciento y pico mil euros porque trabajan en bancos en Londres no sé qué trabajan mucho como yo pero no tienen la responsabilidad que tengo yo porque yo todo al final pues por ejemplo mi novia trabaja para una empresa muy grande también pero al final su responsabilidad acaba a las cinco o las seis o las siete de tarde y luego pues todo lo que pueda pasar no le afecta su bolsillo el su trabajo ya está lo hace bien y punto en mi caso todo lo que pase ahora por ejemplo me llaman porque ha pasado no sé qué o porque tenemos un problema con no sé qué y me afecta a mí directamente porque al final es mi empresa entonces ¿qué te quiero decir? que me he puesto aquí a filosofar pero básicamente el resumen es que la gente se plantee realmente si le compensa o no porque al final si lo que quieres es ganar dinero muchas veces va a ser más fácil y trabajar para alguien y crecer dentro de una empresa grande como por ejemplo si me hubiese quedado en Hostinger y hubiese estado diez años ahora ahí igual sería no sé casi el CEO claro porque lo he visto crecer desde el principio prácticamente y ganaría muchísimo más dinero que ahora sin tanta responsabilidad y ahí la gente quizás se tiene que plantear eso ¿no? que quiere ser ese 98% que trabaja sin tanta tanta responsabilidad o ese y trabajar para ese 2% que quizás sí que tiene más ¿no? al final yo creo o sea el resumen de todo esto es que entendiendo entendiendo bien pues eso lo que acabo de decir te planteas realmente o sea a qué nivel de riqueza pretendes llegar es decir tú quieres ser una persona que sea de ese 2% porque al final si tú miras la lista de Forbes los 100 más ricos del mundo no vas a ver a ningún futbolista o a ningún trabajador de Google o a ningún trabajador de ninguna empresa grande de ningún actor que todo el mundo o sea hace mucho dinero pero pero si quieres ser de ese 1% de gente que está en la lista Forbes ¿no? por decir algo que son realmente los que más dinero tienen todos esos son empresarios siempre entonces si quieres aprovechar esa oportunidad y quieres tener ese nivel de poder o ese nivel de riqueza pues la única forma de conseguirlo es que es ser consciente de que es ser empresario que es un camino muy duro y que seguramente no llegarás ahí casi 100% pero si quieres tener esa oportunidad tienes que hacer una empresa o montarte un proyecto pero si te conformas con ganar mucho dinero que al final la correlación entre el dinero y la calidad de vida que puedas tener es muy logarítmica es decir al final pues cuando yo que sé de 0 a 100.000 euros igual sí que es muy lineal pero una vez tienes cierto nivel de riqueza al final Bill Gates le da igual tener medio billón más que menos porque no se lo va a gastar que te quiero decir que al final también tienes que ser muy consciente del nivel de esfuerzo adicional que requiere el montarte una empresa y realmente si te compensa o no porque igual es más fácil llegar a ese punto que tú quieras llegar de poder o sea imagínate que eres de la gente que manda en Google la gente que tienes a tu cargo miles de personas tienes muchísimo poder y ganas muchísimo dinero no tengo más poder yo ni gano más dinero entonces que te quiero decir que al final tienes que ser muy consciente de yo que sé de lo que quieres o como periodista te puedes montar tu podcast y que te vean yo que sé 50.000 personas o que te vean 100.000 o que te vaya bien y como ¿sabes? te vean 200.000 o puedes yo que sé trabajar para un medio de comunicación como el hormiguero o yo que sé o para el chiringuito o lo que sea y que te vean 2.000.000 sin que sea tu propio proyecto al final no es la única forma de llegar a de llegar lejos montarte tu proyecto y eso la gente tiene que ser consciente Fran sobre las personas que te han inspirado no sé si hay algunos personajes públicos o no o libros que hayas leído o sea ¿qué te ha inspirado también o qué personajes públicos te han inspirado empresarios? no sé o sea bueno al final lo típico lo típico y lo mastro a esta gente al final el ver que la única forma de llegar a tener todo ese poder es montarte tu proyecto es parte de lo que no sé ¿qué te llama la atención de Elon Musk? pues al final Elon Musk es un tío que es muy inteligente está muy rayado es un tío muy inteligente que se lo ha currado muchísimo y ha llegado muy lejos está ayudando a muchísima gente con sus proyectos tiene muchísimas empresas que hacen cosas muy interesantes y al final el poder llegar ahí la única forma de llegar ahí es ser empresario eso sí que es verdad al final es lo que te decía si quieres ser Elon Musk tienes que ser consciente de que pues tienes que intentarlo de que no vas a llegar pero de que la única opción que tienes para llegar a ese nivel de riqueza y de poder es ser empresario ni político porque los políticos son todos unos mandados nadie manda ningún político en buena democracia manda al final manda el dinero y manda el poder y eso porque al final el político de turno está unos años y luego se va y le da igual al final si quieres tener un cierto nivel de poder y de riqueza la única forma de llegar ahí es o sea tener una opción de llegar ahí es empresario entonces tienes que plantearte o sea tienes 18 o 19 años tienes que plantearte bueno yo a dónde quiero llegar quiero vivir bien y cobrar hasta 300 o 500 mil euros al año y tener poder hasta aquí pues estoy igual trabajando para una empresa que sea constituida y crecer ahí dentro me es más fácil que montarme lo mío que la probabilidad de fracaso es muchísimo más alta y es mucho más es una movida mucho más grande entonces depende ahora si quieres ser como Juan Roch y quieres ser un empresario y nadie tiene en España tanto dinero como Juan Roch y como Nancy Ortega mucho que trabajas para Telefónica ni el CEO de Telefónica que es afín a un empleado entonces tienes que ver cómo te ambicioso eres o sea eso es la clave cuál es tu ambición y según eso haz y tu ambición más allá de ayudar con la privacidad a las personas más allá del dinero más allá del poder hay algo que eso es mucho o sea ya es mucho el ayudar a la gente con su privacidad pero hay algo que te mueva si al final a mí o sea como al final yo bueno hago internet porque me hace feliz o sea dentro de mis valores y de tal pues está muy alineado y al final pues eso la gente tiene que ser consciente también cuando te montas una empresa lo haces porque te hace feliz pero tienes que entender que al final es entre comillas un juego al final lo haces porque te hace feliz no tiene que trascender lo que es ese terreno o sea no tienes que llevar los problemas a un terreno de lo personal porque si te empieza a hacer infeliz tener tu empresa que vas a tener muchísimos problemas pero tienes que también saber relativizar cuando te montas tu empresa entonces si te monta una empresa porque me hace feliz es como quien juega al monopoli pues lo hace porque se pasa bien en el momento en que se pone a discutir con sus amigos y se pone a matarse pues ya no tiene sentido el juego pues lo mismo eso punto uno y luego punto dos más a nivel pues más trascendental a largo plazo a mí sí que me gustaría pues eso intentar vivir la mayor cantidad de años posible quizás incluso abrir un futuro a una empresa o invertir en que se desarrolle ese tipo de tecnologías y eso un chaval de universidad que no tiene experiencia no tiene dinero no puede hacerlo entonces al final es todo lo que decía cuando tú vas a abrir una empresa vas a abrir un negocio tienes que ser muy pragmático o sea yo qué recursos tengo cuál es la forma más eficiente de llegar a mi objetivo final pues igual me monto un e-commerce que con un poquito de recurso hago dinero luego un montón no sé qué luego un montón no sé cuánto es un poco eso y lo más no montó SpaceX al empezar porque no podía montar SpaceX nadie le o sea no tenía recursos lo montaba después de hacer X dinero y con X reconocimiento para que le den también fondos públicos etcétera porque ya te digo al final si te vas a morir o sea yo ahora soy feliz pero vale voy a ser feliz 20, 30, 40, 50 años más pero me voy a morir claro entonces si puedo en vez de ser feliz 50 años ser feliz 200 pues mejor pues ese es el tema por lo que pasa hace falta recursos porque si es una persona que pues eso cobraba una nómina normal y tal pues muy difícil que viva para siempre o que viva muchos más años sí lo que has comentado bueno Bill Gates puede tener todo el dinero del mundo pero tiene seguramente va a vivir como nosotros seguro porque es ya muy mayor además pero si quieres tener lo que te decía también con el tema de la ambición si tu ambición es poder llegar a vivir muchos más años la única opción que tienes de llegar ahí quizás sea tener muchos recursos para poder pagarte muchos tratamientos para poder pagarte que igual ahora no existen pero igual dentro de 50 años cuando me meto que hacerlos pues igual ya sí y si no tienes dinero para pagártelos o para invertir en no sé qué o para tiene que ser desarrollo X tecnología que igual luego cura el cáncer de no sé qué que igual luego lo tienes tú pues eso o yo qué sé una etapa para cual alcance que eso está en Estados Unidos o tienes dinero para pagártela o no lo tienes porque aquí a España la sanidad pública llega lo que llega después de 10 años de estar en Estados Unidos para eso hace falta dinero antes de terminar Fran me gustaría preguntarte también y seguir un poco con el tema del fracaso errores etcétera si hay alguien que está ahora en un momento de que está empezando un proyecto y ve que la cosa va mal consejos para levantarse etcétera o sea al final te digo yo creo que cuando tú empiezas un proyecto siempre te va a ir mal al principio o sea el hormiguero no era el hormiguero hace 20 años cuando empezase lo más normal es que cuando tú empiezas algo o tu canal es que pues estás empezando no tienes ni idea no te reconoce nadie y estás haciendo todo lo que puedes hacer mal lo estás haciendo mal todo el rato entonces eso es posible que te vaya bien hay que tener mucha suerte entonces es ser constante trabajar en lo que realmente te apasiona ver si realmente te compensa lo que estás haciendo eso es muy importante que seas crítico contigo mismo a mí realmente me compensa lo que estoy haciendo o no o me haría más feliz porque yo conozco muchos emprendedores que trabajan que al final son autoempleados son autónomos que querían tener mucho poder y mucho dinero y al final se han convertido en que está muy bien pero se han convertido en pymes o autónomos que no han llegado lejos entonces al final pues tienes que ser muy crítico con lo que estás haciendo pero si realmente te hace feliz y quieres llegar lejos y tal pues eso que sigas trabajando y que realmente estudies porque puede ser que no te vaya bien ahora lo rectifiques y trabajes muy duro al final la única clave es esa es trabajar muy duro pues ya para terminar Fran si quieres un consejo para toda la gente que escuche esta entrevista ya sea de negocios de lo que tú quieras no sé pues al final puede pasar una tontería pero o sea que te plantees realmente qué es lo que quieres hacer es decir al final en internet nosotros por ejemplo muchas veces queremos hacer una cosa y por no planteártela bien dedicas un año a desarrollar algo que no tiene sentido que se puede haber hecho de forma más rápida de otra manera pues lo mismo o sea yo qué quiero hacer con mi vida yo quiero yo qué sé quiero vivir tranquilo y quiero pues muchas veces a lo mejor y que no me moleste mucha gente pues me hago funcionario vivo de puta madre y ya está no me complico la vida pero que tengas ese análisis que hagas ese análisis antes o sea que realmente veas tú qué quieres hacer con tu vida quieres hacer mucho dinero y quieres pues igualmente has tratado para una gran empresa crecer mucho ahí aprender mucho ahí llegar lejos ahí ser directivo tal y hacer mucho dinero quieres ser de ese 1% y no perdes la oportunidad de poder llegar a ser de ese 1% oportunidad porque ya te digo la probabilidad es baja pues te montas una empresa y trabajas muchos años muy duro para que puedas ser o sea puede ser que en algún momento quizá poco a poco vayas llegando ahí es eso pues si eso es todo muchísimas gracias Fran Villalba por haber estado este ratito con nosotros gracias si estás escuchando a la de tres es gracias al apoyo de nuestros suscriptores vamos únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa muchísimas gracias gracias